Venga, set! Saludos, Jimena Te sentí en la arena, te llené de besos y ni se te di Dice que sintieras que solo tú veras que me hace feliz Linda tu sonrisa, llegaba la brisa y la enjuagaba más Y ya de contento tomé mi guitarra y empecé a cantar El corazón me dolió al ver que en tus ojos el llanto brotaba Fue por aquella canción que yo sin saberlo para ti cantaba Y tu cara dibujada estaba ya, con mis manos la quise secar Pero al querer tocarla, mi nombre equivocaste y dijiste el de él Yo bajé la mirada y no te dije nada Era que tú llorabas por un recuerdo de ayer Yo bajé la mirada y no te dije nada Mientras yo te cantaba, de otro te acordabas y yo sin saber Mientras yo te cantaba, de otro te acordabas, no pude entender El corazón me dolió al ver que en tus ojos el llanto brotaba Por aquella canción que yo sin saberlo para ti cantaba Y tu cara dibujada estaba ya, con mis manos la quise secar Pero al querer tocarla, mi nombre equivocaste y dijiste el de él Yo bajé la mirada y no te dije nada Era que tú llorabas por un recuerdo de ayer Yo bajé la mirada y no te dije nada Mientras yo te cantaba, de otro te acordabas y yo sin saber Mientras yo te cantaba, de otro te acordabas, no pude entender